Un aparatoso accidente se registró sobre la calzada Juan Pablo II de Torreón a la altura de la barra del aeropuerto, donde un hombre quedó prensado al interior y falleció. Kir Castillo nos tiene todos los detalles. Kir, ¿qué es lo que ocurrió? Adelante. Muy buenas tardes, Ruth Mauricio. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera para llevarles y presentarles esta lamentable información. Como bien ya lo adelantabas, una vez más el exceso de velocidad fue el motivo por el que se registró un accidente vehicular, donde un hombre de 43 años de edad desafortunadamente perdió la vida tras impactar su camioneta contra la estructura de un puente y terminar atrapado entre los fieros retorcidos del vehículo, el cual salió proyectado contra la barra perimetral del aeropuerto de Torreón. De acuerdo a los testigos, el accidente se produjo cuando Ernesto Rodríguez, como fue identificado el ahora oxiso, circulaba a toda velocidad sobre la calzada Juan Pablo II con dirección de norte a sur. Sin embargo, al llegar a la curva perdió el control del vehículo y bueno, posteriormente terminó de esta manera. Cabe hacer mención que al lugar rápidamente arribaron personal de una empresa cercana, quien trataron de asistir a esta persona que se encontraba atrapada al interior. Sin embargo, fue cuando llegaron los elementos de bomberos y de la Cruz Roja, que desafortunadamente informaron que esta persona ya no contaba con signos vitales. ¿Pero qué te parece si escuchamos alguna de las declaraciones? Mira, lo que yo alcancé a ver fue que él iba a algo recio. La curva esta perdió el control, el señor. La gravilla y estas cosas que pusieron para el paso de las bicicletas hizo que desafortunadamente perdiera su control. Y el impacto fue, pues como ustedes lo ven, con el corón este, la verdad, brutal. O sea, desafortunadamente ha perdido el señor la vida. Es muy impactante, desafortunadamente. Esperemos que esto no vuelva a pasar y que la gente que maneja tome conciencia de que no son pistas de carreras. Esta curva es muy propensa a accidentes. Desafortunadamente lo agarras, la agarras en mal posición y te lleva. Es una curva que te lleva y te jaló hacia el lado derecho y pues ahí están las consecuencias. Bueno, Ruth, lamentable esta información que tenemos que presentar donde el exceso de velocidad una vez más se convierte en el factor por el que tenemos que presentar este tipo de noticias. Por lo que en lo personal hacemos un llamado a todos aquellos conductores que pues respeten los límites de velocidad que ya sabemos que es de 60 kilómetros por hora. Con una tolerancia de 80 y a pesar de ello, bueno, pues siguen este tipo de situaciones. Ya Alejandro Gutiérrez, director de Tránsito y Vialidad, hemos verificado que sobre el periférico y diferentes puntos cuentan con el operativo radar. Pero a pesar de ello, Ruth, no podemos hacer nada al respecto. Así es, poco podemos hacer, pero imagínate, Kir, sobre todo como padres de familia, que nuestros hijos empiezan a tomar un automóvil para irse a la escuela. Algunos que pues empiezan a trabajar, qué estrés, qué desesperación, qué preocupación nos llega el saber que van a andar por ahí y no sabemos o si ellos van a pues infringir en alguna norma de tránsito o si les va a tocar una persona que no lo haga. Entonces es complicado, es muy difícil, de verdad salimos de casa con la bendición de que podamos regresar con bien. Porque lamentablemente siempre habrá por ahí un cafre que haga de las suyas. Mira, incluso hoy por la mañana que venía pasando por la clínica 71, casi me quería brincar una camioneta. Dije, oye, es un hospital. Todavía que luego uno le acelera un poco, pero aún así la gente se molesta. Todos traemos prisa, todos queremos llegar a algún lugar. Pero mire, en este caso pues desafortunadamente una familia pues se llena de luto, desgraciadamente hay una familia que pues está llorando esta pérdida y tristemente pues poco podemos hacer para remediar la situación. No queda más que volver a hacer ese llamado, alertarnos, poner focos rojos, sobre todo también en nuestros jóvenes. Que luego con una facilidad que de pronto hay padres que les entregan los vehículos nuevecitos, saliditos de agencia. Pero usted cree que su hijo de 15, 16, 17, 18 años tenga la capacidad para poder manejar un vehículo de esta naturaleza y sobre todo la conciencia para poder respetar las normas de tránsito. Todo se nos hace fácil de pronto. Sí, yo sé que hay jóvenes que son muy responsables y que sí lo harán, pero también hay quienes no. Y debemos, yo creo que reflexionar esto, no debemos de hacer las cosas tan fáciles porque luego se nos van a volver más difíciles. Y qué triste que una pérdida de una vida pues sea el desenlace de esto. Muchas gracias, Kir, por tu reporte. Estaremos pendientes y esperamos que esto ya termine. Así es, y sobre todo, Ruth, porque todavía falta el mes más complicado para las autoridades. Es el mes de diciembre donde, como sabemos, y por el registro que se tiene, es cuando se incrementan este tipo de accidentes. Pero bueno, pues ahí están las recomendaciones y nuevamente el llamado a no manejar, sobre todo en exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, Ruth. Así es, y son las fiestas, las posadas y, bueno, recuerde que hay una gran cantidad de taxis. Hasta se pelean por nosotros. Hay Uber, hay Divi. Hay muchas opciones que usted tiene si usted consume alcohol para que lo lleven a casa. Pero si usted infringe los señalamientos de tránsito y va a exceso de velocidad, ahí sí pone cómo ayudarle. Gracias.